Hola, ¿cómo están? Hoy en Mentes en Equilibrio vamos a hablar sobre el respeto en las relaciones de pareja. La palabra respeto, por un lado, puede significar la admiración que sientes hacia alguien, por otro lado, puede tener que ver más con una actitud o una consideración que se tiene a ciertas figuras con autoridad o con cierto poder, o a personas que valoramos y que queremos. Es un derecho básico que tenemos todas las personas de ser aceptadas por quienes somos, de sentirnos seguras y de sentirnos libres. La palabra respeto proviene del latín respectus, que significa volver a mirar. Y en base a esto, el respeto es la capacidad de ver una persona tal cual y como es y respetar su individualidad. Es decir, respetar significa que hay una preocupación porque la otra persona viva, crezca y se desarrolle tal como es. Y el respeto en el contexto de las relaciones de pareja significa, por un lado, que tienes la libertad de ser tú mismo o tú misma y de ser amada o amado por quien eres. Por otro lado, que ambas partes de la pareja, ambos miembros o los miembros de la pareja, si estamos hablando de una relación abierta, tienen igualdad en cuanto a derechos y libertades, ¿vale? Ninguno está sobre del otro, no hay jerarquías. Y por el otro lado, que si hay desacuerdos y hay un diálogo que está buscando llegar a un punto intermedio y mediar, que nuestras necesidades y deseos son tomados en cuenta de la misma manera. Cuida tus acciones y tus comportamientos. En una relación de pareja, el respeto se refleja en cómo nos tratamos a diario. Y esto puede ir desde lo más básico, es decir, por ejemplo, saludarnos en la mañana, saludarnos cada vez que haya un reencuentro, despedirnos antes de dormir, ser cariñosos y amables a la hora de hablar. En general, que nuestros comportamientos no dañen de ninguna manera a nuestra pareja y cuiden y preserven sus derechos y sus necesidades. Otra manera de expresar respeto dentro de nuestras relaciones es agradeciendo y con actos de gratitud. Muchas veces nos olvidamos de agradecerle a nuestra pareja las cosas cotidianas que hace por nosotros, que si convivimos, por ejemplo, en la misma casa, ¿qué hace dentro del hogar? Muy pocas veces agradecemos que esa persona sea como es, por estar a nuestro lado, por lo que nos aporta en el día a día y también por lo que nos aporta y nos suma en nuestro crecimiento personal, en nuestro proyecto vital. Entonces, es súper importante que te tomes el tiempo de reconocer y valorar lo que tu pareja es y lo que tu pareja hace para ti, para contigo, dentro de la relación. Porque cuando ejercemos la gratitud, pues fortalecemos el vínculo, porque le estamos dando importancia a quién es el otro, lo reconocemos y reconocemos su aporte. Otra vía para practicar el respeto dentro de nuestra relación es cuidar la manera en la que nos comunicamos. Desde cuidar el tono de voz, las palabras que utilizamos, las formas, ¿no? Por ejemplo, es cierto que las diferencias y los desacuerdos van a estar siempre en cualquier relación, son totalmente naturales. No es sana una pareja que no pelea, sino es sana una pareja que discute asertivamente y cuidando y respetando las necesidades, los deseos, los sentimientos, los pensamientos de la otra persona. Entonces, por ejemplo, es importante no utilizar etiquetas, ¿no? Esa idea es tonta o estás actuando egoístamente, porque ahí ya lo que estamos haciendo es juzgando la acción, la idea, el pensamiento, el sentimiento y obviamente eso hace que nuestra pareja se ponga a la defensiva y que esa conversación no sea productiva. Entonces, es muy importante cuidar los tonos, las formas y las palabras que elegimos para no etiquetar negativamente la acción o el comportamiento o el pensamiento de nuestra pareja. También en el tema de la comunicación es muy importante cuando se trata de comunicar o expresar emociones que lo hagas de manera abierta, que seas honesta, honesto y que cuando te sientas muy abrumado o muy abrumada por una emoción, que sientas mucho enojo, mucho estrés, mucha frustración, te tomes una pausa para después, cuando estés más tranquilo, más tranquila, regresar a esa conversación y expresar abiertamente lo que sientes, pero de una manera mucho más asertiva. Igualmente, una comunicación respetuosa incluye una escucha activa, el realmente tomarnos el tiempo de poner atención a lo que nuestra pareja nos está comunicando, el prestar atención a las cosas que nos está diciendo y apreciar sus opiniones, sus experiencias, sus ideas. Escuchar no para replicar, sino escuchar para entender. Acepta, tolera y aprecia las diferencias. No hay personas iguales y obviamente dentro de una relación a lo largo de la convivencia, pues las diferencias van brotando poco a poco, ¿no? Desde temas, por ejemplo, de diferencia de orden, limpieza, organización en casa o diferencias en cuanto al nivel de socialización o a la forma de ocio, ¿no? De divertirnos, de salir, de hacer. Tal vez a alguien le gusta más el deporte, a alguien más le gusta salir a bailar. Entonces, bueno, también, por ejemplo, tengo una clienta española que está con un alemán y ella dice que sus diferencias son de temperatura, ¿no? Frío, calor. Dice que sus discusiones y sus diferencias siempre han sido porque él quiere abrir la ventana y ella quiere poner la calefacción. Entonces, bueno, hay diferencias que obviamente son acordables, ¿no? A las cuales se puede llegar a puntos intermedios. Entonces, aquí es bien importante como, por un lado, entender que no puedes cambiar a la otra persona, no puedes forzarla a hacer o hacer algo diferente a lo que ella cree o siente. Y por el otro lado, pues sí, analizar si, sí, sus diferencias son acordables y entonces lo que necesitan es sentarse a platicar sobre límites y puntos intermedios que tomen en cuenta, pues, las necesidades de ambos. O por el otro lado, identificar si, sí, si son diferencias incompatibles y aquello que tu pareja hace o cree o predica o practica va en contra de alguna necesidad tuya esencial e irrenunciable para ti. Apoya y respeta los intereses, los pasatiempos y las relaciones de tu pareja. Primero necesitas conocer a tu pareja para saber qué le gusta, qué es importante para él o para ella, qué le define, qué le ha ayudado a construir su personalidad y su visión de vida. Porque con dicho conocimiento, pues, puedes tomar en cuenta todo aquello que es importante y esencial para el crecimiento y el desarrollo de tu pareja. También otra cosa muy importante en este punto es entender que no tenemos que tener los mismos hobbies ni los mismos intereses ni las mismas relaciones. Podemos tener actividades diferentes y relaciones que no se compartan y no pasa nada porque eso no resta a la pareja. Entonces es importante que le des libertad a tu pareja de seguir haciendo aquello que disfruta y de seguir relacionándose con aquellas personas que también quieren. Respeta los espacios individuales de tu pareja. El hecho de estar en una relación no significa que tenemos que estar siempre juntos o hacer todo juntos o saber todo del otro. Entonces si tu pareja quiere estar a solas o tú o alguno de los dos quiere hacer algo por su cuenta y ese día no quiere estar con el otro, pues sí es una falta de respeto no tomar en cuenta esa necesidad y enojarse o que se enojen contigo por eso. Entonces es súper saludable mantener la independencia, los espacios individuales. Esto no refleja para nada falta de amor o falta de interés. Si tú o tu pareja desean estar a solas o hacer una actividad por su cuenta o con otra persona, más bien refleja un amor propio, un interés propio. Entonces es importante que no tomes esta necesidad de privacidad como algo negativo. Muchas personas necesitan estos espacios para reorganizar sus pensamientos, para recargar energía y es súper válido. Incluso va a sumar mucho más a tu relación de pareja porque van a tener más que intercambiar, más que contarse, espacios para extrañarse, espacios para valorarse, que si estamos todo el tiempo juntos llega un punto en el que no tenemos nada que contarnos, no tenemos nada novedoso porque como todos lo hacemos juntos, pues no hay nada, por así decirlo, que el otro me pueda decir o me pueda contar. Entonces acepta estos espacios, tómales el lado positivo y aprende a disfrutar tú también. Cuando tu pareja vaya y haga algo, haz algo por ti. Si ese día por lo que sea tampoco quieres tú salir con tus amigos, quédate en casa, haz esas cosas que normalmente no puedes hacer cuando estás con tu pareja, lee ese libro que has postergado, hazte una sesión de belleza o de cuidado propio o de relajación que te permita disfrutar de estos momentos. Respeta su privacidad. Ser pareja no te da derecho a revisar y mirar su teléfono, sus redes sociales, su correspondencia, su diario personal, sus cajones privados o sus cajones personales. Es importante que también respetes sus pertenencias, ¿no? Si hay algo, por ejemplo, que no le gusta prestar o que no le gusta que tomes, que es algo que le gusta que es solo usar él o ella, pues debes entenderlo y respetarlo, ¿no? Ser pareja no significa tener que saberlo todo o controlarlo todo. Otra manera de respetar es pedir disculpas, es decir, que lo sientes cuando has cometido un error o cuando has hecho algo que de una u otra manera ha lastimado a tu pareja. Y no solo se trata de que digas lamento que te sientas de esta manera o lamento que te hayas enojado, frustrado o sentido triste cuando yo hice tal, sino además de expresar esta disculpa, es importante que asumas tu responsabilidad, que busques hacer los cambios necesarios para no repetir ese error o ese comportamiento y enmendar, si es posible, preguntarle a tu pareja qué requiere de ti, que si hay algo que puedes hacer para hacerla sentir mejor y de esta manera, pues hacerle saber que valora sus sentimientos, que valora sus necesidades, que valora sus deseos y que no ha sido tu intención hacerle daño de ningún tipo. El respeto también se muestra desde la empatía, así que intenta ser empático, empática, ponte en los zapatos de tu pareja, pregúntate cómo me sentiría yo si estuviera viviendo lo que él hoy ya está viviendo o cómo me sentiría yo o qué necesitaría si estuviera en su lugar o cómo me sentiría yo si tuviera esta situación. Esto te puede ayudar mucho a darle valor a los sentimientos y a las sensaciones y a las perspectivas de tu pareja. Y finalmente algo muy importante es respetarte a ti mismo, a ti misma. El autorrespeto construye seguridad, autoconfianza y esto obviamente se refleja en tus relaciones y te permite mantener y construir relaciones saludables con los demás. Si tú te honras a ti mismo, a ti misma, si tú haces cosas que fomenten tu bienestar, ¿no? Desde elegir comidas saludables, hacer cosas que te gustan, hacer cosas que fomenten en tu desarrollo personal, trabajar en lo que quieres, estudiar algo, ir a terapia o buscar algunos otros métodos de crecimiento. Todo esto suma a que te valores y al valorarte eres capaz también de valorar a otros y respetar a otros. Entonces, respetarte es sumamente importante. A la hora de construir una relación sana y satisfactoria no es necesario que seamos iguales o que coincidamos en todo. Más bien, lo importante es que reconozcamos lo que cada quien vale, lo que cada quien aporte en la relación y sobre todo que permitamos que cada quien siga siendo quien le gusta ser y mantenga su esencia a pesar de estar formando nosotros. Así que, si sientes que tu pareja te está faltando el respeto últimamente o que tú le estás faltando el respeto a tu pareja últimamente o que ambos han caído en una dinámica en la que mutuamente se faltan al respeto, te recuerdo que estoy a tus órdenes tanto para terapia en línea como para terapia presencial y si quieres saber más sobre temas de pareja, psicología para parejas, te voy a dejar en la descripción de este video el link en el que puedes encontrar mi lista de reproducción de YouTube y encontrar muchos más materiales sobre amor y relaciones y vínculos amorosos. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!